Soy Luis Enrique Aguilar, mi libro es Ofrenda. Desde muy joven he realizado un sistema de prácticas que tienen en el corazón la relación con la naturaleza. Estas prácticas fueron desarrolladas por el escritor Víctor Sánchez y en las tradiciones prehispánicas que siguen vivas con grupos como los náhuas o los huiráricas. El libro trata, es una ofrenda donde retrato mi propio viaje personal en la realización de estas.